¿Qué da el cristianismo? ¿Qué da el cristianismo? Y habría que insistir mucho más en esta manía, en esta terrible manía que tenía Cristo para cargarse estas cosas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Pero claro, cuando tú lees el Evangelio, dices, ah, pues sería hipócrita. No, no es hipócrita, sí. Es como si dijera Jesucristo, hay de vosotros teólogos y curas hipócritas, bien igual. Hipócritas. Es decir, soy farsantes. Enseñáis una cosa que no es por dentro, lo cual no es nunca estético, ¿lo ves? Ni ético, pero estético no es. Muy feo, muy feo. Es decir, que la religión no es la teología, ni es la moral, es la belleza, gloria, que dice Urs von Balthasar. Pero haremos un paso más. Y Cristo, claro, era Dios y sabía las cosas. Por tanto, ¿por qué se metía en esto? Fíjense que estos números 1, 2 y 3, en los tiempos de Cristo, esto se llamaba religión. Los tres, porque Israel era muy denso de religión. Hoy en día, alguna religión cultiva más esto, e incluso momentos de nuestra historia cristiana cultiva más el saber, otros cultivan más el poder o la práctica. Por ejemplo, pensar Lutero, en la reforma del catolicismo, que luego fue protestantismo en Alemania, en el 16, incisió en el saber. Miren, si a los católicos romanos nos quedamos en el poder, los protestantes escudriñan las escrituras. Nosotros obedecemos al Papa. Claro, que es lo que se dice siempre. En la reforma protestante, los protestantes se quedaron con la Biblia, que no está nada mal, y los católicos con el Papa. Uy, se pueden hacer muchos chistes de estos, que iluminan siempre, que iluminan siempre. Los protestantes se quedaron con la justificación interna. Los católicos, con los sacramentos. ¿Con qué tienes agua se terminó? Es exagerado, pero es la verdad. Bien, pues ya ven ustedes que, tanto el catolicismo como otra religión, como incluso las grandes religiones de la tierra, el judaísmo, el sintoísmo, o van por el saber, o van por el poder. O van por el creer, pero que es un creer de juntura de estas dos y de prácticas. Todo esto es religión. En un momento dado, por ejemplo, en nuestro momento, yo diría que acabamos de superar, hace una temporada, el saber puro, y todos ya tenemos en cuenta que no, que uno puede saber mucho de Dios, y no ser creyente. Esto se ve claro, y me acuerdo que me impactó. Yo tuve un profesor en la Gregoriana, el padre Pareja, que era hace 30 años, ya muerto, jesuita. Hace 30 años era el mejor islamólogo conocido, todo de todo occidente. O sea, si ya lo sabía todo del islam, el padre Pareja. Y eran las lecciones magistrales. Y claro, cuando uno es joven, va curioso y dice, oye, vamos a ver, un momento. Este señor, expone el Corán magistralmente, además luminosamente, que es muy bonito el Corán. Y él, no es musulmán. Uy, ¿qué está pasando? ¿O es que uno puede hablar bien y saber todo del muslimismo y no ser musulmán? Parece que sí. Entonces, uno puede saberlo todo del cristianismo y no ser cristiano. Claro, hay profesores de cristianismo en Tokio que explican el cristianismo y son sintoístas. Entonces, ser cristiano no es una cuestión de saber, ¿ves? Hay quien lo sabe todo del cristianismo y no es cristiano. Hay quien lo sabe todo del islamismo y no es islámico, no es musulmán. Hay quien lo sabe todo del sintoísmo, hoy mismo por aquí hay sintoístas, profesores, y no son sintoístas. Ah, entonces, el saber no hace la religión. Y luego, poco a poco, en tu reflexión de joven vas cayendo y dices, claro, entonces sucede que mi abuelita, que no sabía nada de todo esto, que yo sé, a lo mejor era más cristiana que yo, que creo saber tanto. Pues sí. Bueno, esto ya lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, se puede saber mucho de y no ser. Y se puede no saber nada de y ser. Se puede no saber nada de todo esto que explicamos aquí y ser muy cristiano. Esto está superado. Bien, bien. El catecismo, por tanto, no es tema de instrucción. ¿Y por qué no nos maravillamos tanto? Y la gente va diciendo, pero miren, este hijo mío, el burro de él, ha estudiado en un colegio de jesuitas. Yo le he enseñado en casa el catecismo al pie de la letra. Se lo sabe, es que llevaba diez de religión siempre. Y ahora el animal dice que es ateo. De animal, no tanto porque, a lo mejor justamente, es ateo por el catecismo. Claro, es esto lo que quiero ir diciendo esta mañana. Ya sé que le daré muchas vueltas por delante para que quede claro. Justamente, enseñar el catecismo es instruir o informar sobre el cristianismo como lo podrías hacer sobre el islamismo. Bien igual. Bien igual. ¿Qué dice usted? Que no hay que enseñar el catecismo. Sí, no digo que no hay que enseñar. La tesis y la antítesis se reconstruyen a sí mismas. Estoy diciendo que cuando enseñamos, es decir, cuando hacemos ciencia, saber, del cristianismo, estamos haciendo algo bueno, pero que no condiciona para nada el acto de creer. Eso es importante. Se puede saber todo del cristianismo y no ser cristiano. Un catecismo del cristianismo en el Japón que sea sintoísta puede ser muy honrado. Lo sabe todo del cristianismo y no es cristiano ni cree en él para nada. Yo puedo enseñar el catecismo a un niño, enseñárselo muy bien o hacerle 20 años de teología y al final este niño no hará el acto de fe o es decir, te anunciará, mamá, después de 10 años de catecismo soy ateo. Puede ser muy bien. Saber es muy bueno, pero no es lo que hace que la balanza se dispare hacia el creer. No es. Se puede no saber y ser cristiano. Nuestros abuelos, por ejemplo. Bien, tenemos una cosa clara, ¿no? Luego habría que decir, bueno, y si yo he enseñado honradamente el catecismo a un niño y este niño cuando entra a la universidad me anuncia que es ateo, hay una pregunta que no nos hacemos nunca y es esta. Bueno, ahora lo digo al revés. ¿Cómo es posible que después de tantos años de enseñar le viene el catecismo el burro de él se haga ateo? Esto es una pregunta muy superficial y que encima ataca al niño. Haz la otra. ¿No será que yo le he enseñado también el catecismo que el efecto de mi enseñanza es el ateísmo? ¿Eh? No, 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 no. Cristo tiraba hacia ahí. No es saber. Segundo, esto no está superado. Practicar. Ser cristiano es practicar el cristianismo. Muy mal. Ser cristiano no es tema de... También lo es, ¿ves? Es bueno saber teología, es bueno tener una moral, pero la moral puede conducir a la disecación de la libertad del hombre y eso sí que hay que entenderlo bien. Hay de vosotros escribas y fariseos que imponéis cargas que ni vosotros tocáis con el dedo. La supermoral condenada. Es decir, hay que ser buenos. Claro, con la tercera parte la digo ahora para que nos entendamos. Elegantemente. El que es bueno inelegantemente, agresivamente, descaradamente, este es malo. Ahora se empieza a ver, ¿verdad? Hay gente que es tan buena que es insoportable. Pues es muy mala. O es que digo cosas que ustedes no saben. ¿No han topado nunca con? Pues yo todavía les podría dar direcciones que me las sé. ¡Oh! Qué curioso, ¿verdad? Hay gente que es tan moral que es insoportable. Bueno, pues, para que nos alegremos del corazón, Cristo no lo soportaba. y cuando, y además, como no lo soportaba, el pillo de él, además, los atacaba, los irritaba. Claro, como entonces no había hogueras de la Inquisición, no le quemaron. Al final, lo hicieron peor que quemarlo. Justamente los tres, es curioso. Pero esto vendrá después. Pero se atrevía, ¿no? Y pinchaba. Y un buen día iban por un sembrado, él y sus primeros discípulos, y claro, la costumbre de Israel y de los, de los países agrícolas, como a lo mejor a media tarde te entra un, el gusanito, un poco de hambre, pues coges una espiga de trigo que están maduras en junio, te la comes. Los fariseos que lo vieron dicen, ¿y cómo es que tus discípulos trituran trigo en sábado? Si esto no se puede hacer, y Cristo, evidentemente, él mismo había empujado, venga, trigo, que lo vean. Y claro, cuando no estuvo así, ¿pero cómo? Y Jesús ya suelta, fíjense, fíjense cómo, cómo revuelve y pone patas arriba toda la moral. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa? ¿Es el hombre que está hecho para el sábado o es el sábado que está hecho para el hombre? ¿Dónde está? Claro, si el sábado, si la ley, punto segundo, si la ley es lo fundamental, entonces el hombre va a remolque de la ley, el hombre es para el sábado, y aunque un hombre se muera de hambre, no puede moverse en sábado. ¿O es el sábado que está hecho para el hombre? Es decir, el hombre es lo fundamental y el sábado satélite. Y cuando un hombre tiene una necesidad, aunque sea en sábado, hay que arreglarlo. Y el puñetero convocaba a todos los tullidos de la época en sábado a ser curado. Un día vino un paralítico y Jesús lo cura y dice, pero si se cura en sábado. Otro día venía uno con la mano así, caída, y era sábado y Jesús dice, ponte aquí delante. Estaba en la sinagoga, todos lo vieron, ven. Y ya se le salía el milagro, pero Cristo dice, esta vez seré más malo. Vamos a ver, ¿es bueno o es malo curar en sábado? Mira, qué bruto. Ya a punto de hacer, ¿es bueno o malo? ¿Qué van a contestar? Es que ahora vendrá. Claro, el legalista, el de la segunda parte, dirá, no, no, el sábado es sagrado. Y Moisés dijo expresamente qué es lo que se puede hacer en sábado. Sabe un fariseo guapo y dijo, cuando tengáis enfermos, no los traigáis a curar en sábado. Con Jesús delante. No, cualquier otro día es bueno. El enfermito que aguante un día más. Hombre, hasta el lunes, el lunes venís, si os los curan todos, como en la zapatería que más da, así que lo cure. Pero, pero en sábado no. Es pecado curar en sábado. Fíjate, es pecado curar en sábado significa hacer el bien en sábado es pecado. Eso está. O es que curar no es hacer un bien. Bueno, pues traduzcan. El bien hay que hacerlo cuando toca, cuando no toca, no. Ah, o sea que hay cosas buenas que no toca hacerlas. Qué filosofía. Es como la estética ya empieza a asomar, o dice, toca, no está bien hacer en sábado bien. Pero Jesús de todas formas insiste con la pregunta, ¿es bueno o es malo curar en sábado? Y dice San Mateo, cualquiera de los tres, se callaron todos. Claro. ¿Qué vas a decir? ¿Qué va a decir el moralista? El moralista piensa, no puede curar, no, no puede curar, no puede, pero tampoco, y entonces que hay que, hay que archivar al tuyidito hasta el lunes y que venga el lunes a hacer cola. Bueno, y Cristo le toca la mano y lo cura. El poder del demonio está... Hacer el bien fuera de tiempo es poder del demonio. Nada menos y nada más que esto. Ustedes repasen los milagros de Jesucristo y verán la cantidad de veces que Jesús procura situar en sábado una curación que está prohibida de ser hecha en sábado. Bueno, pues, estas dos primeras partes, Escribas y Fariseos, el saber y el poder o el hacer. Si ponen hacer es más fácil que el poder. Pues el poder porque ahora me interesa pasarlo a la jerarquía. El poder en hacer se llama jerarquía en nuestra iglesia. De la cual, evidentemente, no vamos a hablar mal puesto que la jerarquía también es extraída de las canteras de las cuales provenimos nosotros. Pero, sin embargo, lo que Jesús está diciendo y esto es muy importante es que aquí no está la esencia del creer, del acto de fe o de la religión. Que aquí no está la esencia del creer o del acto de fe o de la religión. Y que el creer dirigido por estas cosas, es decir, el creer estructurado de alguna forma definitiva, tampoco es la forma de creer. tendríamos que decir, y esto es muy importante para aquellos que no acaben de aceptar esto, porque ya lo quiero liquidar y entrar en la segunda parte. Los que no acaben de aceptar esto dirán, bueno, quizá por las circunstancias históricas Jesucristo tuvo que encararse, es que es curioso, que Cristo se encarara con los escribas nos parece muy bien, lo hemos leído tantas veces. Pero todos los evangelistas escribieron su evangelio en una contextura, en un ambiente, en un umwelt de su tiempo, es decir, que esto hay que traducirlo a nuestro tiempo, que Cristo se encarara con los sabios, con los teólogos, es que bien, pues traduce, Cristo hoy si viniera se encararía con los teólogos, como con el santo oficio, sí, y con los grandes profesores de teología también, también, sí, si es que los grandes profesores de teología se creen ser los maestros definitivos, si no, no, si uno es humilde es la forma de torear a Cristo, con humildad, y no dice nada. Ahora como vayas así diciendo, ya te para enseguida, como aquí paró, el poder o el hacer, venga a hacer actos de culto, limpiar las ollas por el exterior, comer con las manos bien lavadas, que hay que hacerlo, pero los, Jesucristo decía, hoy os sentáis y no os laváis las manos, y apenas estuvieron sentados ya estaban los fariseos, como es que tus discípulos no se van, la van las manos antes de comer, pues esto no puede ser, y se está aprovecha y dice, no es lo de fuera lo que ensucia el hombre sino lo de dentro, otra vez, otra vez, cuando uno tiene el dentro limpio, fuera no hay nada que le pueda ensuciar, fíjate que cosa, ¿lo ves? Ahora, cuando uno tiene el dentro sucio, todo lo de fuera ensucia, naturalmente, que fácil y que bien, pero notar bien la palabra sucio que es, pertenece a la religión, es decir, a la estética, ¿lo ven? ¿lo ven? Sucio, nada ensucia, cuando uno tiene el caminar recto, ¿por qué se van a lavar las manos los discípulos? Si es una profecía que estoy haciendo, justamente mis discípulos hoy no se lavan las manos antes de comer, ¿sabéis por qué? Porque están limpios, y vosotros os restregáis, San Lucas dice, restregan las manos después de haber tocado un muerto, tal, restregáis, restregáis, y no quitar la suciedad porque como nos quitéis las manos y todo el pellejo, es que está dentro la suciedad, ya podéis restregar, ves como la moral tampoco funciona, la moral exterior, y una vez que Cristo ha dicho que no constantemente, toda su vida ha desafiado esta gente diciendo que no, y a estos que no, y a estos que no, al final, lo digo para aquellos que tengan problemas de aceptarlo, si no aceptáis eso, ¿sabéis lo que pasa? Que una vez que Cristo ha denunciado que no a los teólogos, la jerarquía, está muy bien, funcionáis, pero no, no, no sois la última palabra en nada, los jerarcas, no lo creáis, no sois Dios para nada, y los creyentes dirigidos por estos no sois lo definitivo en la iglesia, mañana se creerá de otra manera, ¿eh? Ah, no señor, mira a mí, esto me parece muy nuevo, muy revoltoso, muy bombardeante, yo no lo acepto, ¿sabéis lo que pasa? Cuando no aceptas toda la postura de la vida de Cristo ante estas cosas, que estos tres señores se juntan y lo cuelgan en la cruz, ahora, aquellos de ustedes que se apunten a uno de los tres, ya saben lo que pasa, al final lo matarán, es tremendo, Y este es el mensaje del Evangelio, no solo es que el Cristo va diciendo toda la vida implacablemente como un niño, un anfán terrible, no que va diciendo, ahora, no os laveis las manos, ahora, los azusa, a sus discípulos para que provoquen a los fariseos, bueno, está bien como para poner malestar en la religión, no, no, la cosa es fundamental, eh, aquellos que después de año y medio de presión de Cristo y de enseñanza, el hombre no es para el sábado, es el sábado que es para el hombre, se puede comer con las manos sucias cuando el corazón está limpio, no hay problema, si después de esto no lo aceptas, al final, vas cogiendo a los del saber, vente conmigo, yo que soy el poder, ya somos dos, y después el pueblo, el pueblo que lo aclamó el domingo de Ramos, lo cogen el viernes santo, vení para acá, y los tres dicen ante Pilato, este, subvierte todo el sistema, hay que acabar con él, y acaban, es decir, hay una forma de acabar con la religión verdadera, y es apuntarse al saber, apuntarse a las obras, o apuntarse al creer según saber las obras, aquí el que va diciendo por la vida, mira a mí no me digas nada, que yo cumplo con todo mi deber, no me digas nada, que lo hacemos los cristianos, no vengan con sermones nuevos, la estoy defendiendo yo mi comida, no vengan con sermones nuevos, porque yo ya me sé, y además encima que más quieren vivir, si yo practico perfectamente, todavía está aquí Jesús, y pega, un día subió un fariseo al templo, y le decía así al Señor, el fariseo no mentía, se describía así mismo, Señor te doy gracias porque no soy como los demás, que bien, hombre a menos que los demás sean todos guapos, entonces ya no, pero yo no soy como los demás, y dice el fariseo lo que es, yo ayuno, los demás no ayunan, el cristiano, yo voy a misa los domingos, el fariseo dice, yo voy, cumplo con el sábado en la sinagoga, yo voy a misa los domingos, los demás no, como hay tanto ateísmo por aquí, los demás son unos imbéciles, yo voy a misa los domingos, yo cumplo con mis deberes del templo, yo recibo los sacramentos, eso no, esos animales, ya con el sistema moderno de hoy, que es materialista, acrático, ateo, comunista, esto no cumple nada, pues son borregos, pero yo voy a misa, cada vez, el fariseo decía esto, y decía verdad, y Cristo lanza una sentencia sobre él, este bajó a su casa sin justificar, es decir, en pecado, consecuencia, uno puede practicar, arraja tabla la ley, y estar en desgracia de Dios, lo ven, más claro no se puede decir, uno puede saber toda la teología, y estar lejos de Dios, uno puede practicar, esto no lo acabamos de entender, porque estamos ahora al final del segundo periodo, uno puede practicar, arraja tabla toda la ley, y no ser amigo de Dios, es el caso del fariseo, y de tantos cristianos, que se engríen, porque están cumpliendo perfectamente con la Santa Madre Iglesia, pues estos están lejos de Dios, bien, y, y qué pasa si, bueno, si no le das la vuelta, y lo entiendes, lo asimilas, pasa que pronto o tarde, matarás a Dios dentro de ti, es decir, que tú eres tan, eres tan cristiano, y tan cumplidor, y tan perfecto, que estás creando ateísmo en tu entorno, ¿lo ves? Uno puede ser tan santo, que sea insoportable, y los de al lado dicen, si voy a ser como este, no quiero ser santo, nada, los cristianos, llevamos un siglo y medio, de tal perfección, es mucha ironía, pero, de tal perfección, que somos insoportables, no nos equivocamos nunca, hace cien años, que ya lo decíamos nosotros, qué honradez ni nada, nosotros hace cien años, que ya lo decíamos, y más, ya el Papa Pío Nono ya lo dijo, y León XIII en la Rerum Novarum lo escribió muy en claro, y Pío X ya dijo en la Pascendi, que eso del modernismo, qué tal, o sea que la iglesia va siempre avanzando, y hace, va a cien años con los, oye, esto es tan, tan enorme, que no hay quien aguante, y la gente se va, bueno, pues ya está, hemos matado a Cristo, hemos creado ateísmo, somos tan sabios y tan santos, que en torno a nosotros, no crece más que el ateísmo, es como en los pinares, debajo de los pinos no se hace nada, tienen mala sombra, y ciertos cristianos también, no crece nada debajo, somos tan santos, el pino es tan maravilloso, que ya se basta, y detrás no consiente ningún crecimiento, entonces está el vacío, pero pues debajo de ciertos cristianos está el ateísmo, como debajo de los tribus y fariseos, nació el ateísmo, que mataron a Dios, porque Cristo era Dios, empiezo la segunda parte, y nos vamos a descansar, pero está claro que esto es, esto es, arrasador, vamos, es que no queda nada, entonces, entonces que a lo mejor están ustedes pensando, ¿qué nos quiere usted decir? bueno, es que me podría parar aquí, quizás sería bueno parar aquí, ¿verdad? ¿qué quiero decir? pues, leer el evangelio, nada más, no, no, no crean ustedes que estoy preparando nada, nada en el sentido de que me invento, no, esto es así, ya bastaría con la parte negativa, diciendo, cuidado, que saber mucho puede ayudar, pero no es ser cristiano, se puede saber mucho y no ser cristiano, segundo, más difícil, practicar toda la ley, hay que hacerlo, pero no es ser cristiano, el fariseo la practicaba a rajatabla, y no bajo justificado, ya hay cristianos que son tan practicantes, y tan inexorablemente, matemáticamente justos, que nos dejan crecer en su entorno, más que el vacío, el ateísmo, hay de vosotros fariseos que limpiáis la olla y el plato, y os laváis la mano y os restregáis, esta perfección, tampoco es cristiana, no es religión, digo que ya bastaría con esto, para que hiciéramos un examen, entonces, ¿será que no tenemos la verdadera religión? bueno, pues el segundo, el tercer, sí, el segundo punto de esta mañana consiste en lo siguiente, he puesto aquí, que en tiempos de los escribas y fariseos, en tiempos de Jesús, y en nuestros tiempos, religión es esto, una de estas cosas, o las tres juntas, es igual, normalmente un buen cristiano, sabe por donde anda del cristianismo, practica el cristianismo, y cree como manda la Santa Madre Iglesia, por lo tanto, es decir, los cristianos tienen una ventaja, siempre que ha mostrado la religión, y el cristiano,